La implantación de un paquete de hilos puede ser de dos formas. Una de ellas es la implantación de hilos en el espacio del usuario. Esta se refiere a una técnica utilizada en la programación de sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos, que nos ayudan a librar el procesamiento de los datos en el servidor, dejando el trabajo del proceso al usuario. En este tipo de implantación, los hilos se ejecutan en la parte superior de un sistema al tiempo de ejecución, el cual es una colección de procedimientos que manejan hilos. Algunas de las ventajas que tiene este tipo de implantación es que es más rápido, cada proceso sabe qué hacer, se puede implementar en diferentes tipos de sistemas operativos y libera trabajo del servidor. Dentro de las desventajas tenemos falta de una buena sincronización, pobre manejo de bloqueos, es costoso a nivel de recursos y el núcleo no sabe cómo se manejan los datos. El otro tipo de implantación de hilos es en el espacio del núcleo. Este se define como una técnica que nos va a servir para crear o destruir hilos, además de que nos va a permitir controlar la información relevante de cada hilo, como sus registros, estados y prioridades. En este tipo de implantación, la sincronización se hace mediante semáforos, en la cual no existen bloqueos. En este tipo de implantación no se necesita un sistema de tiempo de ejecución, en vez de ello, cuando un hilo desea crear un nuevo hilo o destruir uno existente, hace una llamada al núcleo, el que realizará entonces la creación o la destrucción del hilo. Dentro de las ventajas que tiene este tipo de implantación es que cuando un hilo se bloquea, el núcleo puede optar para ejecutar otro hilo del mismo proceso o un hilo de un proceso distinto. Otra ventaja es que para controlar todos los hilos, el núcleo tiene una tabla con una entrada por cada hilo, con los registros, estados, prioridades y demás información relativa al hilo. Otra ventaja es que al destruir un hilo se marca como un ejecutable, pero las estructuras de datos del núcleo no se ven afectadas. Otra ventaja es que los hilos del núcleo no requieren nuevas llamadas al sistema sin bloqueo ni conducen a bloqueos cuando se utiliza la espera ocupado. Una de las desventajas que se pueden dar en este tipo de implantación es que muchos procedimientos de biblioteca no son reentrantes. Otra desventaja es que las señales aquí presentan dificultades, ya que se puede dar el caso de que un hilo desea atrapar una señal particular y que otro hilo también desesta señal para terminar el proceso que esté realizando. El siguiente tema es la activación del planificador. Los objetivos del trabajo de activación del planificador son limitar la funcionalidad de los hilos del núcleo, pero con el mejor desempeño y mayor flexibilidad asociados por lo general con los paquetes de hilos implantados en el espacio del usuario. Cuando se utilizan las activaciones del planificador, el núcleo asigna cierta cantidad de procesadores virtuales a cada proceso y permite que el sistema de tiempo de ejecución asigne los hilos a los procesadores. Los hilos y el RPC Una técnica de uso común para agilizar la RPC se basa en la observación de que al bloquearse un hilo servidor en espera de una nueva solicitud, en realidad no tiene que disponer de información importante relativa al contexto, ya que al llegar un mensaje nuevo a la máquina servidora, el núcleo crea en ese momento un nuevo hilo para darle servicio a la solicitud, además asocia al mensaje con el espacio de direcciones del servidor y configura la parte del nuevo hilo para tener acceso al mensaje. El hilo que se crea de manera espontánea para el manejo del RPC recibido se conoce como hilo de aparición instantánea. Ahora veremos una práctica en Java de hilos y multi-hilos. Primeramente veamos el diagrama de flujo. Inicialmente comenzamos con la creación del hilo 1, hilo 2 y hilo 3 para después ponerlos a dormir después de haber sido creados por un tiempo de 10 milisegundos. Posteriormente se nombra a cada uno de los hilos creados anteriormente para después imprimir el hilo que se creó con su respectivo nombre. Es aquí donde se comienza la ejecución de cada uno de los hilos creados. Después, cada uno de los hilos entra a un proceso en donde comienzan con un valor de 5. Al entrar a este proceso van a ir decrementando una posición cada que entren para después imprimir su nombre y la posición actual que tienen. Después de esto van a dormir por un lapso de 1000 milisegundos y así al despertar volverán a entrar al proceso hasta que lleguen al valor de 0 cuando ya no puedan ser decrementados. Al final saldrán cada uno de los hilos después de ir decrementando las 5 posiciones que deben de decrementar y así salen del hilo principal. Así es como termina este proceso. Bueno, pues ahora vamos a ver el código en Java del programa de los hilos. Primeramente, aquí se puede ver que se están creando cada uno de los hilos para después ponerlos a dormir en un tiempo de 10 milisegundos para que terminen los otros hilos. Aquí se crea una excepción en caso de que pueda haber una interrupción en el hilo principal, ya que si este falla toda la creación de los demás hilos también se vendrá abajo. Aquí se puede ver que se le va a asignar una variable string name para darle nombre al hilo. Aquí se puede ver que se está asignando a ese hilo creado el nombre con la variable anteriormente especificada, en este caso name. para después darle una variable de tipo hilo y asignarle el nombre. Aquí se puede ver que después de esto se manda a imprimir el nombre del hilo y así se comienza con su ejecución con la instrucción t.start En este caso t es el hilo y aquí se le está mandando la instrucción de que comience con su ejecución. Aquí podemos ver cuando se crea el método run que es el que va a procesar a los hilos que se crearon. Aquí podemos ver que cada que entre un hilo va a empezar con la posición 5 y va a ir decrementando hasta que sea mayor a 0. Si es igual a 0 se va a detener. Posteriormente va a imprimir la posición que tiene actualmente y se va a poner a dormir en un periodo de 1000 milisegundos. Aquí se puede ver que se crea una excepción en caso de que se interrumpa el procesamiento de ese hilo y así va a entrar a este procesamiento hasta que decremente y sea igual a 0. Aquí podemos ver que al terminar cada uno de los hilos con su decrementación van a salir de ese procesamiento con esta impresión va a mostrar este mensaje y el nombre del hilo y después se va a pasar a este mensaje en donde sale el hilo principal que es como el papá de todos los hilos que se crearon anteriormente. Bueno, pues ahora vamos a correr este programa en Java. Primeramente vamos a compilarlo y posteriormente vamos a ejecutarlo. Bueno, pues aquí podemos ver cómo es que se crean cada uno de los nuevos hilos hijos. En este caso es el 1, el 2 y el 3. Inmediatamente el hilo 2 comienza con su decrementación. Esto es porque fue el primero en despertar después de que se les puso a dormir ese tiempo de 10.000 milisegundos. Es por eso que inicia primero, posteriormente inicia el 1 y después el 3. Esta fue la forma en que afecta los 10.000 milisegundos que se les puso a dormir después de que se crearon. Posteriormente, ahora les va a afectar el tiempo que se les va a poner a dormir de 1.000 milisegundos después de hacer cada decrementación. Por eso es que vemos que aquí el hilo 1 comienza primeramente con su segunda decrementación, después lo hace el 3 y después lo hace el 2. En la siguiente decrementación lo hace el 3 primero, después el 1 y después el 2. Esto es porque el tiempo que se les pone a dormir después de que decrementan una posición les está afectando y es así como están reaccionando y están comenzando con su nueva decrementación y esto pues obviamente va a cambiar en la forma en como inicien con su proceso. Aquí podemos ver que ya después de realizar las decrementaciones que se especificaron en esta parte del proceso cuando el hilo y su valor que tiene ya es mayor que 0 esto quiere decir que en su siguiente decrementación sería igual a 0 entonces pues ya no entraría. Es por eso que sale el hijo 2, el hilo 1 y después el hilo 3. Esto es por la forma en que terminaron de realizar su última decrementación. Primero lo hizo el hilo 2 es por eso que termina primero, después lo hizo el hilo 1 es por eso que termina después y posteriormente lo hizo el hilo 3 que es como vemos aquí que es el último en salir de este proceso. Ya que terminan todos los hilos de salir y terminar sus procesos sale el hilo principal. Bueno pues ahora vamos a volver a compilar el programa y ejecutarlo para ver ahora cómo se comportan los hilos. Bueno pues ahora podemos ver cómo es que el tiempo que se le pone a dormir a los hilos después de que se crean sí afecta ya que aquí podemos ver que antes de que se cree el hilo 3 inmediatamente el hilo 1 comienza con su ejecución y empieza con su decrementación correspondiente. Posteriormente de que se crea el hilo 3 el hilo 2 comienza con su ejecución y posteriormente el hilo 3. Aquí podemos ver que también está afectando ya el tiempo que se le pone a dormir a los y los hijos después de cada decrementación porque ahora inicia primeramente el hilo 2 y veíamos que anteriormente había iniciado el hilo 1. Así que aquí podemos darnos cuenta de que sí afecta el tiempo en que se les pone a dormir a los hilos y es una buena planificación para poder tener un mejor control de ellos. Por último pues podemos ver que sale nuevamente el hilo 2 primeramente después el 3 y posteriormente el 1. En forma consecutiva como salen es como se imprimen sus mensajes de salida y pues por último sale el hilo principal. ¡Suscríbete al canal!